Los saludarán acá primero, de camino, compañeros, por la causa. Pero nosotros queremos decirles bienvenido a la comunidad de Tempulcuy, porque a pesar del dolor que ustedes tienen, a pesar del dolor que nosotros podamos tener como familia, pero creo que es la causa en uno solo. El sistema, el Estado, nos quiere asesinar. Por lo tanto, yo quiero felicitarle a ustedes por la valentía que tenemos y por la forma de decirle al Estado que él ha asesinado a ustedes. Nosotros no. ¿Por qué tienen que traer gente de allá y venir a involucrarlo acá para después decir, mira, allá fue? No, compañeros. Nosotros somos mapuches, nosotros somos limpios, tenemos nuestros corazones, pero el sistema lo quiere engañar, lo quiere asesinar. Así que, por lo tanto, bienvenido a la comunidad de Tempulcuy y mucha fuerza para que pueda conseguir justicia para su hermano. Nosotros hemos luchado de una y otra manera. Llevamos más de dos años luchando por la justicia. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Violación a nuestros derechos, violación a nuestra gente. Porque no hay que olvidar que ese día cuando nosotros íbamos a ver el veredicto y en el día en que asesinaron a su hermano por la mano del Estado, nosotros buscábamos justicia. ¿Y qué es lo que conseguimos? Nada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, fuerza y siga buscando la justicia por tu hermano, porque creo que aquí el único responsable es el Estado de China. Y nosotros como mapuche acá, compuche, al que también, en cinta, y en calle afi, en que todo hay que ver, en que hay que ver, en que hay que ver, en que hay que ver con el país. Ahora, en que no llegamos bien, o en que no llegamos bien, y nosotras. ¡Fuerza! con fuerza, como mamá, busquemos la justicia en conjunto. Creo que los pueblos tienen que unirse para que podamos hacer justicia. Por lo tanto, bienvenido a la comunidad de Mujicuy también, para que tenga fuerza. La fuerza que tenemos nosotros como Mapuche, la fuerza de la tierra, quiero que también lo podamos compartir entre ustedes y nosotros, porque la sociedad lo está mirando, quienes somos. Pero sí, hoy día podemos decir que usted es bienvenido a la comunidad de Mujicuy, donde nosotros hemos sufrido de diferente manera la violación de nuestros derechos y la vulneración de nuestros derechos. Por lo tanto, vamos a compartir su dolor. Nosotros tenemos un dolor, pero lo vamos a compartir con ustedes también como familia. Y espero que el pueblo de Chile entienda que nosotros no hemos asesinado a nadie, que podemos nosotros involucrarlo en el dolor de ustedes como nosotros lo hemos sufrido hoy día. Eso.